Mami, te fuiste sin decirme nada, de verdad que no entiendo, en cambio yo sigo aquí. Solo pensando, buscando, cual fue la razón, preguntándome a donde has ido, si volverás. Escúchame, si no sé, olvidarme del aroma de tu piel, escúchame, yo sé bien, que la vida no es vida, si yo no. Escúchame, si no sé, olvidarme del aroma de tu piel, escúchame, yo sé bien, que la vida no es vida, si yo no. Papi, y aún no entiendo, por qué niegues este sentimiento, estoy aquí sufriendo con tu tormento, estoy correyendo, olvidarme ese momento. Dime qué hice, y aún no entiendo, entonces dime lo que tú quieres, y yo sé que tú te quieres. Recuerde lo que vivimos, nadie se ve que tú te quieres, entonces dime lo que tú quieres, y yo sé que tú te quieres. Recuerde lo que vivimos, nadie se ve que tú te quieres. Escúchame, si no sé, olvidarme del aroma de tu piel, escúchame, yo sé bien, que la vida no es vida, si yo no. No hace falta tu olor, disfrúchame tu amor, solo un momento y tu voz, baby. Vuelve pronto que me desespero, miedo, la razón, me ciego. Por el muero, por el muero, tu aroma, tu aliento, diciéndome te quiero, regresa ya que muero. La noche lloró, al colegio en el que a mis labios, pero tu voz y nadie entiende, no lo siento, me haces falta tu pelo, me haces falta todos los ojos, me haces falta tus labios, me haces falta tu amor. Escúchame, si no sé, olvidarme del aroma de tu piel, escúchame, yo sé bien, que la vida no es vida, si yo no. Escúchame, si no sé, olvidarme del aroma de tu piel, escúchame, yo sé bien, que la vida no es vida, si yo no te tengo. Ok, 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 Ariel el puro, con la nueva voz, Joey Blake, y los que están matando, meca, la nueva amenaza, RKO, los de Calle, dejándole, sabe la todito, que desde acá arriba, seguimos haciendo ruido. Atentamente, Ariel el puro, meca, la nueva amenaza, 2007, coming soon, ok.